Spotify acaba de anunciar su segundo informe trimestral de este año 2022, en el cual a mi punto de vista le fue bastante bien, incremento de los suscriptores a nivel premium y sobre todo la publicidad incrementó año sobre año. Y yo le he podido comprobar que Spotify aún sigue siendo bastante popular y sobre todo esta aplicación que tiene la facilidad de escuchar tus artistas o música favorita en donde tú quieras y lo pudimos ver en este trimestre que la popularidad de Spotify sigue creciendo a medida que pasa el tiempo. Pero una cosa es la empresa y otra cosa son las acciones. En torno a la empresa, todo felicidad porque incrementa sus números, pero en torno a las acciones no ha sido su mejor año en este año 2022 y ya lo veremos conforme pase el video. Así que en este video vamos a analizar el segundo informe trimestral de Spotify, cómo le fue, cuáles son sus perspectivas a futuro y sobre todo las acciones, qué es lo que más nos importa. Así que en este video vamos a analizar Spotify. Y bueno, antes de comenzar hay que presentarnos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Y como podemos ver en la gráfica, los suscriptores premium incrementaron un 22% año sobre año y como podemos ver en la imagen, ha estado creciendo bastante en los últimos años. Y en torno a la publicidad, incrementaron las ventas en un 31% año sobre año y como podemos ver en los últimos años, ha leído bastante bien en este segmento. Podemos ver que los usuarios activos mensuales incrementó un 19% año sobre año y los suscriptores premium incrementó un 14% año sobre año. Y podemos ver la misma historia. Si lo comparamos con años anteriores, podemos ver que Spotify sigue creciendo en torno a los usuarios, en torno a la publicidad y en torno a los suscriptores premium. Y como podemos ver hasta este punto, Spotify aún sigue siendo una empresa bastante popular que sigue en tendencia de crecimiento en torno a los usuarios, en torno a la publicidad y en torno a los usuarios premium. Y a pesar de que hay muchas aplicaciones en el cual tú puedes escuchar música, podemos ver que Spotify aún sigue siendo una marca bastante popular. Y no solamente de mi generación, muchos andan usando actualmente Spotify y sobre todo no he visto o son pocos los casos que han usado otra aplicación de escuchar música. Podemos ver que Spotify destaca el ritmo de ingresos y crecimiento de suscriptores, en el cual las acciones de Spotify subieron un 14% después de su informe trimestral. Podemos ver que tuvo un IPS o beneficios por acción negativa de menos 85 céntimos de euro por acción frente a una pérdida estimada de 63 céntimos de euro por acción. Podemos ver que los IPS o beneficios por acción perdió más dinero de lo esperado. Y en torno a los ingresos fueron mejores de los estimados de los analistas. Podemos ver que Spotify ha seguido invirtiendo en publicidad y los ingresos con publicidad crecieron un 31% año sobre año, alcanzando un máximo histórico del 13% de los ingresos totales del trimestre. A pesar del cierre de sus operaciones en Rusia, Spotify reportó 433 millones de usuarios activos mensuales en su segundo trimestre, un 19% más año sobre año y 5 millones por encima de la guía. El crecimiento de suscriptores de pago también superó la guía de un millón de usuarios. Tuvo un crecimiento de 14% año tras año. Y sobre todo Spotify espera agregar aproximadamente 17 millones de nuevos usuarios activos mensuales en su tercer trimestre, elevando su total a 450 millones según la compañía. Espera registrar 194 millones de suscriptores de pago en el trimestre, lo que implica un aumento de 6 millones. Podemos ver que a pesar de que los IPS o beneficios por acción de Spotify no fueron los mejores, perdió más dinero de lo esperado. Hay que recordar que Spotify aún no es una empresa rentable, pero sí ha estado creciendo en torno a los ingresos, que posiblemente en algunos años ya sea una empresa rentable. Actualmente Spotify no es una red social, pero se conforma como si fuera uno. Y ya te diré por qué. Porque entre más usuarios tengan, mejor le irá a la compañía. Y con que haya un aumento progresivo de nuevos suscriptores, o sobre todo nuevas personas que estén pagando para entrar a Spotify. Y sobre todo eso beneficia bastante en torno a la compañía. Entre más personas tengan, más publicidad pueden vender. Y sobre todo muchas más personas se pueden animar a tener una suscripción premium. A pesar de que los IPS no fueron los mejores, pero podemos ver que en torno a las suscripciones, en torno a los usuarios, fueron bastante buenos. Un crecimiento de dos dígitos. Y a pesar de que hay muchas aplicaciones en el cual tú puedes escuchar música, podemos ver que Spotify aún sigue siendo bastante popular. Y te dirás, en torno a las acciones le fue bastante bien. Pero últimamente a Spotify, y no solamente a Spotify, sino todo el mercado ha estado cayendo bastante en este año 2022. Hay que recordar una cosa. Una cosa es la empresa y otra cosa son las acciones. Son mundos completamente diferentes. Actualmente una acción de Spotify vale 113 dólares. En el cual podemos ver en la gráfica, en este año 2022, que ha sido un mal año en torno a las acciones. Ha estado cayendo bastante. Podemos ver que Spotify aún no es una empresa rentable. Tiene un IPS en negativo, como ya lo habíamos visto, en torno a los IPS que presentó. Y actualmente estamos casi en los puntos más bajos que ha cotizado Spotify en el último año. En el cual su precio más alto que alcanzó fue de 305 dólares. Y actualmente las estimaciones de los analistas es que esta acción valga 141 dólares. Podemos ver que por un lado, en torno a la empresa, incrementa bastante los usuarios. En torno a los usuarios premium, incrementa bastante a dos dígitos. Y en torno a la publicidad vendida. Y podemos ver que en este punto, Spotify sigue creciendo. Pero en torno a las acciones han estado cayendo bastante. Podemos ver que el punto más alto que alcanzó hace un año fue de 305 dólares. Y actualmente vale 113 dólares. Y sí, a la hora de invertir hay que tener cuidado. Pero eso no implica que las acciones, porque les vaya mal, implica a la empresa le vaya mal. Son mundos completamente diferentes. Desde que yo la llevo analizando bastante tiempo, como 2021 aproximadamente, sigue creciendo a un buen ritmo. De dos dígitos aún en esta empresa. Podemos ver que en torno a la publicidad, en torno a los premium, en torno a los nuevos usuarios, la tendencia aún sigue creciendo. Y eso para la empresa, como ya les había dicho, es bastante bueno. Entre más usuarios tenga en su aplicación o en su plataforma, más beneficios va a tener. Porque puede vender más publicidad y muchas personas se pueden animar más a la suscripción premium. Así que Spotify para los siguientes años, sí le veo futuro, porque es una aplicación bastante utilizada y muy muy utilizada actualmente, pero puede llegar en un punto, o sobre todo en algunos años, en que esta empresa va a crecer un poquito más lento. Además, la música es bastante necesaria en nuestra vida, bastante popular, y que no se nega a una canción. Claramente, este mundo de la música, hay muchos géneros, muchos artistas, y todo lo queremos escuchar en Spotify, de una manera fácil, rápida, y mejor lugar que Spotify. Y como siempre te digo, simplemente es un video informativo, no te tomes esta información, como si fueras a invertir mañana. Y como siempre te digo, no le hagas caso a un chico, que tan solo está hablando, en frente de su cámara. Ya depende de ti, si quieres invertir, no es Spotify, que a mi punto de vista, si tiene futuro, y bastante trayectoria aún, puede tener más negocios, más segmentos, y sobre todo, beneficiarse de la publicidad, y de los suscriptores premium. Así que amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo, y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan una bonita mañana, si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde, si es que están en su tarde, desayunando, comiendo, viéndome. Hola. Que tengan una bonita noche, que tengan un bonito día, tarde, noche, no sé a qué horas me están viendo, pero que tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente video, y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.